Para el próximo 16 de abril, la Registraduría Delegada del Huila convocó al sector bancario del departamento para hablar sobre la nueva ley antitrámites y las alternativas que le ofrecerán a la comunidad de la región. Con el fin de conocer la postura, los procedimientos y las alternativas que ofrece la banca privada, la banca oficial, además de las corporaciones, frente a los rigores de este decreto. Y de otra parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil hacer lo propio con lo que tiene que ver con ese mismo decreto y las prescripciones ha establecido la Registraduría Nacional del Estado Civil. La banca, entidades de ahorro y vivienda, la Procuraduría y la Gobernación del Huila fueron algunas de las partes citadas a la socialización del decreto con el fin de brindar a la comunidad facilidades en los diferentes trámites financieros. Como no se va a exigir la certificación de la contraseña de esos mismos documentos de identidad, entonces que ellos también se avengan al ordenado por dicho decreto y le permitan a la comunidad y a los usuarios bancarios poder acceder a los servicios de esas entidades sin el requerimiento de estas certificaciones. Para darle cumplimiento a la Ley 0019 de 2012, la Registraduría Nacional del Estado Civil eliminó la certificación de contraseña o comprobante de documento en trámite. Adicionalmente, los ciudadanos interesados en obtener el certificado de vigencia de su cédula podrán obtenerlo ingresando a la página web www.registraduría.gov.co